No se grabó el video Porque mi profesor no va a tener batería Lo que pasa es que hoy es el compañero de mi hermano Habíamos quedado en preparar una receta de TikTok Pero le dije a mi mamá si podía venir un poquito más temprano Porque me había pedido que depuré Entonces dije, ayúdame Porque veo todo lo acá Y me gusta todo No, 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 no ¿Qué es no? Lo deseches No, estás loca Yo pensé que no, o sea, no se va No Conste que no la he usado Porque son cosas que han estado aquí mientras he estado viajando Si se acuerdan, usé este cuando presenté unos premios en una ceremonia de YouTube Y me gustó porque es rojo Y YouTube es rojo Y parecía Britney Spears Ya esta por ejemplo puede ser Que me da pena La primera vez que fui a Japón fui con esto Ya esta casaca me la quedo Pero regalo Siento que ya no es tanto mi estilo Es de ejercicio, la uso full Sí, mami, lo uso Hasta ahora la uso Esta es nueva ¿Nueva? Esta chumpa La uso Siento que no tienen muchas cosas que regalar Porque realmente usan todo Pero quieren depurar Sobre todo por una orden de mamá Es mejor que Es mejor que lo haga Con alguien que sea más fría Y que no tenga ningún vínculo emocional con la ropa No, también es lindo Pero que ¡Ay, no tengo ropa! Está encargado de abril ¡Eso es mío! No, esta es una Mi primer video es Shuffle ¿Y esta es esto? Entonces te vas a regalar Esa es una Y me dice, Katy, ¿cómo vas a mostrar esa mugre? Y yo ya vieron la mugre todo el video Todo el desastre que hay aquí Y ahora que estaba sacando las cosas Encontré una caja Es la caja del antaño Mira, Katy y Gustavo en Nube Luz Estos fueron mis inicios de YouTube ¡Ay, no muero! ¡Qué horrible! ¡Qué bulera! Valenciaga, you're welcome Ya vamos a llevar esto adentro Hace tiempo que no cerramos una máquina de civis ¿Cuántos años tenía ahí? Tres añitos Para que entiendan Como mis papás nunca quisieron darnos un perrito Porque decían que era mucha responsabilidad Y bueno, querían que el perrito sea tratado Como un miembro de la familia Y no como un perro Yo pretendía ser un perrito Y se llamaba Perritos Martínez ¿Cuál es tu...? ¿Cuál es tu chabarín? Chabarín ¿A ver cómo estás? Chabarín ¿No, chabarín? No, es chabarín La señorita Katherine es Ibel Valera Ella nos va a cantar El pollito olito El pollito caro La letra El pollito caro Ah, ¿con colorecía? La leche huevo A gusto Vamos Yo creo que nos podría buscar todo el día viendo esto Pero ahora tenemos que ir al supermercado Muero por compartir esta receta con ustedes, chicos Y tenemos que comprar los ingredientes Porque no tenemos nada Hay que hacer compras Ok, me demoró un poco poner el teléfono ahí para que me puedan ver Pero va a valer la pena Porque es momento de una conversación más íntima Quería sacarlo de mi mente Quería sacarlo de mi checklist antes de ir a comprar algunos ingredientes Esto probablemente suena más serio de lo que realmente es Simplemente voy a hablar de cómo ser tu mejor versión de ti mismo Y creo que como es inicio de año Hay aún mucha más gente interesada en poder hacer este proceso Así que decidí hacer un checklist para ustedes Ok, lo primero que he hecho Que siento que ha cambiado mi vida demasiado Y pienso que muchas personas deberían intentar hacerlo Es dormir más temprano Y eso es algo que a mí me ha costado demasiado Porque siempre he sido el tipo de persona que se queda despierta hasta súper tarde Porque siento que soy mucho más productiva en la noche Pero cambió mucho cuando empecé a irme a la cama No a dormir a la cama como alrededor de las 9 de la noche O máximo a las 10 Eso me ha ayudado a decirle a mi cerebro Ok, ya es momento de ir a la cama Y me metí a la cama A veces no dormía Pero conforme lo fui haciendo más y más y más Mi cerebro decía Ok, es hora de dormir Hora de relajarse Y eventualmente cuando estaba en mi mejor rutina Eran las 9 y media, 10 Y yo estaba profundamente dormida Y me levantaba súper temprano Y siento que cuando me levantaba temprano Podía hacer muchas cosas en la mañana Y era simplemente más proactiva Eran como las 3 de la tarde Y había terminado con todas las cosas que tenía que hacer Y luego tenía más tiempo para mí Así que eso me parece muy genial Y creo que es algo que Si quieres como hacer un proyecto O quieres ir más al gimnasio O simplemente quieres sentirte mejor contigo mismo En la parte de productividad Irse a dormir temprano Es una de las mejores cosas que puedes hacer Otra cosa que hice Que implementé este año nuevo Literalmente a la medianoche Fue escribirme una carta Diciéndome todas las cosas Que yo esperaba de mí este año Pero al mismo tiempo Me hablaba de una forma En la que solo yo me puedo hablar Porque solo yo sé Lo que hay en mi corazón Y en mi mente Y creo que fue una conversación muy sincera Que tuve con mi Katy del 2023 Y fue bastante emotivo Les juro que se me salían las larimitas Cuando escribí la carta Y pienso que Muy aparte de hacer un mood board O de manifestar cosas Creo que si te escribes una carta Es algo demasiado profundo Y algo a lo que realmente vas a escuchar Porque eres tú Hablándate de ti mismo Y puedes poner cosas Desde cómo piensas que te va a ir este año Qué cosas tienes que mejorar O alentarte sobre ciertas cosas Con las que estás teniendo problemas Definitivamente es una forma De poder recordarte a ti mismo Hacia dónde tienes que ir este año Así que lo recomiendo totalmente Siéntense unos 5 minutos Unos 10 minutos Si es que haces una carta En el teléfono O a mano Como ustedes quieran Ok Este de aquí es algo que he hecho Muy poquito en el pasado Pero cuando lo hice Me gustó Y ahora estoy tratando De implementarlo En mi vida diaria Y es meditar Meditar es una de las cosas Más difíciles que he hecho Porque mi mente siempre está A mil por hora Es otro nivel De desconexión Y justo leí una frase Que razonó mucho conmigo Con respecto a esto Y va algo como Cada vez que algo se avería Como el internet No sé Cualquier cosa electrónica que tengas Puedes solucionarla desconectándola Y lo mismo aplica Para tu mente Y para ti Entonces Imagínense que están teniendo Un día terrible O que se sienten tristes O estresados Una forma de resetearte Y de desconectarte Para poder empezar otra vez Y probablemente arreglarte Es desconectarte Olvidarte de todo Mente en blanco Respira Hice eso los días Después de año nuevo El 31 Y la verdad es que Me he estado sintiendo súper bien Es difícil No lo voy a negar Pero es algo que quiero Implementar mucho en mi vida Porque si tengo control en mi mente Puedo tener control de muchas cosas Ahora esto aquí es interesante Porque muchas personas Están haciendo vision boards Y es algo que yo aplaudo mucho Me encanta Pero este año Vamos a hacer algo distinto Y eso es hacer un vision board De las personas Que van a entrar en tu vida Ya tenemos claro Lo que queremos ser Pero ahora vamos a enfocarnos En hacer un vision board De las cosas Y de las personas Que van a entrar en nuestra vida Porque no importa Que tanto trabajes en ti mismo Si es que tienes A la compañía incorrecta Tienes a una mala influencia Tienes a alguien Que no tiene los mismos valores Que tú Todo el trabajo Que estás haciendo en ti Va a ir directamente A la basura Entonces tienes que asegurarte De que te rodees Con personas Que te levanten Personas que te eleven Que sean positivas Haz que te ofrezcan Algo bueno En tu vida Y viceversa Todo tiene que ser equitativo Pero bueno La única forma De ser 100% consciente De eso Es tenerlo De una forma Un poco más concreta Y eso es Con un vision board Así que Recomiendo mucho Que hagan eso Pienso que es momento De que nos enfoquemos En nuestro alrededor Y dejemos entrar A las personas Correctas A nuestra vida Esta de aquí Es emocionante Porque es algo Que ya llevo haciendo Hace mucho tiempo Lo comencé en el 2013 Y ya estaba aterrada Y eso es hacer algo sola Puedes salir a comer sola Ir al cine sola Hacer algo Donde no necesites A alguien más Y me acuerdo Que la primera vez Fui a almorzar Por mi cumpleaños Estaba en Suiza Me acuerdo Que el bombón suizo Que estaba conmigo En esa época Tenía que trabajar Así que no podía estar Conmigo en mi cumpleaños Y yo dije No, es mi cumpleaños Voy a ir a comer sola A una terraza Y me fui con un libro Comí Y la pasé súper bien Sí, no lo voy a negar Me sentí un poco rara Al principio Pero no pasaba nada Y el tema con esto Es que uno piensa Es que las personas Van a estar como pendientes De ah, estás sola Ah, loser Pero realmente No es así Todo el mundo está enfocado En sus vidas En sus problemas En lo que hay en su mente Eso ya lo he contado antes En otros videos Así que no tengan miedo De hacer cosas solas Obviamente Con cuidado Vayan a lugares seguros No se expongan Pero para mí Ha sido una forma Tan refrescante De poder encontrarme Conmigo misma Y disfrutar Tiempo conmigo misma Y por eso Que recomiendo muchísimo Que lo intenten hacer Una vez al año Así sea algo chiquito Como ir a caminar A algún lugar O ir a Tal vez a leer Un libro al parque No tiene que ser Nada extravagante Simplemente Algo que los haga Sentirse bien Muy importante Este es uno rápido Pónganse objetivos Pero al mismo tiempo Pónganse objetivos Que sean posibles De conseguir Y que luego Poco a poco Puedan ir escalando Creo que es bonito Pensar Ok, quiero hacer Un millón de dólares Pero creo que es Un poco difícil Que se pueda lograr Un millón de dólares En un año Si es que no hay Como un plan Que ya esté en funcionamiento Porque las cosas buenas Demoran Y un millón de dólares Son buenos Entonces pienso que En vez de pensar Quiero un millón de dólares Es voy a comenzar Mi emprendimiento Para poder llegar A X Monto de ventas Y eso poco a poco Definitivamente Te va a llegar El millón de dólares Si es que le pones Mucho punche Y le pones pasión Y persistencia Pero creo que Ponerte objetivos Un poco grandes Al final Van a terminar Desmotivándote Porque va a ser difícil Y cuando pase el tiempo Y sientas que no estás avanzando Como te gustaría Vas a desmotivarte A ti mismo Ok, siguiente tip Makeovers Tan importante chicos Porque pienso que A pesar de que la apariencia No es lo más importante Definitivamente Es una capa de confianza Y cuando tú ves Como tu avatar Sabes Lo que te identifica Y lo sientes distinto Lo sientes fresco Sientes que es una versión Distinta de ti Sientes que es una versión Que tú has elegido ser Este año Así que Si estás pensando En cortarte el cabello O pintártelo O cambiar la forma En la que te vistes Hazlo No tengas miedo Por último Si es que no funciona El cabello crecerá Puedes quitarte el tinte Puedes ponerte la ropa Que te ponías antes No tengas miedo De los cambios Porque los cambios Siempre son buenos Y lo siguiente Es dar Sin esperar Recibir algo Y eso Aplica para Obras de caridad Para ayudar a personas O simplemente Para el día a día Si yo ayudo a mi mamá O a mi papá A hacer algo No lo hago esperando Algo a cambio Lo hago porque Los quiero Y porque nace En mi corazón hacerlo Si hago algún tipo De obra de caridad No espero ponerlo En este tipo de videos Porque la idea No es esperar Algún tipo de reacción De ustedes Porque lo hice Sino simplemente Sentir la satisfacción De que lo hice Porque quise ayudar Y creo que cuando te pones En este estado De dar a otros Y hacer bien Sin querer recibir algo Algún tipo de reconocimiento O algo como de intercambio Creo que llegas a sentir Un amor tan bonito Y una felicidad Tan distinta A la que sientes Al día a día Así que definitivamente Les recomiendo Que hagan algo Puede ser ayudar A un viejito A cruzar la calle Hasta una sonrisa Algo tan simple Como sonreír Alguien en la calle Puede hacerle Una gran diferencia A una persona En su día a día Y por último Lo más difícil De todo Es elegir algo Que les dé miedo O algo que les dé vergüenza Y tratar de superarlo Este año Puede ser una cosa Puede ser cada tres meses Ya depende de ustedes Yo he estado trabajando Mucho con el rechazo A mí me da mucha Mucha vergüenza Y mucha lástima Que alguien me rechace Es como el peor sentimiento De todos Y creo que muchos Se pueden identificar Pero he estado Arrijándome un poco más A hablarle a personas Que no conozco O a lanzarme a hacer cosas Que pienso que no voy a poder Y que de alguna forma Se sienten como un fracaso O un rechazo Me he dado cuenta Que por último Si sale mal O si te rechazan O pasa algo Que a ti no te gusta No es el fin del mundo Probablemente sea Un momento incómodo De 15 segundos Pero no creo Que la emoción Dure tanto Y sí Se siente bien Poder vencer ese miedo Y vencer cualquier otro tipo De miedo Que he tenido Porque me hacen sentir Más fuerte Sería interesante Que me digan En los comentarios Cuál es ese tema De vergüenza O de miedo Que tienen Y que lo escriban En los comentarios Y así podamos Como tener un contrato Firmado De que van a trabajar En eso Porque cuando uno verbaliza Se huele más real Ok Estoy sin aire acondicionado Estoy encerrada En el auto Porque no quería Que nadie me vea grabar Y ahora Voy a ir al supermercado Porque si hace calor Y tengo que apurarme Para terminar Este plato Que vamos a hacer Para el cumpleaños De mi hermano Vamos Estamos buscando Croissants Pero no hay Ya fuimos a la panadería No hay Vamos a tener aquí El otro lado Porque es Es la parte principal Del plato ¿Por qué caminas así? Está llanto Bienvenidos a la receta Ya, hoy vamos a hacer Un pan Al horno Es como un french toast Como una tostada francesa Pero de croissant Al horno Y salado Y al horno Y al horno Necesitamos croissants Yo los voy a ir cortando Y tú vas a ir Acomodándolos Necesitan una fuente Donde van a empezar A poner todo Con mucho orden Quisiera comerme Una puntita Imagínense hacer uno dulce Creo que la próxima vez Voy a hacer uno de Nutella Con fresas Con leche condensada Ay, qué rico Creo que echaditos Ah, entre echaditos Y paraditos Porque no va a alcanzar Entre echaditos Y paraditos Bueno, faltó este Cometimos un error Y es que teníamos Que remojar el croissant Entonces tengo por aquí Crema de leche Le voy a poner huevos Voy a batir los huevos Y le voy a poner La crema de leche encima Te has comido un croissant Te has comido un croissant Un pedacito que cayó Vamos a poner los huevos En el leche Decía de tres a cuatro huevos Pero bueno Vamos a poner tres A ver qué tal Y entonces son cuatro huevos Media taza de crema de leche Y ahí estamos Vamos a ponerle Sal, pimienta Ajo A ver No, no seas loca No pruebes No, mamá ¿Cómo vas a probar? Si es huevo Falta sal Pero lo que voy a hacer Es añadir también Un poco de tomillo Y ya Toma Oye, verdad No engrasamos ¿No? Teníamos que engrasar Y ahora queso No, si no va a quedar Como una lasaña Se tiene que notar el croissant Esto se ve delicioso Bueno, por aquí tenemos Una mezcla Que es mantequilla Con miel Y un poco de hierbas ¿Está? No Está increíble El último paso Es untar esto Encima del croissant Es una gran receta Aunque aún tenemos que probar Pero ya lo probaré En la casa de mi hermano ¡Vuelo a pollo! Aguenta si huele pan ¡Ah, ya ves! Pruébalo Tiene mantequilla Que tus 42 años Ya vas a probar ¡Qué te... ¡Viva! 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 Le doy un 10 de 10 ¡Mmm! 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 ¡Delicioso! ¡Wow! El croissant El horneado O la cacerola Como sea que quieran llamarlo De croissant Estuvo increíble Definitivamente recibió Un 10 de 10 de todos Así que espero que hayan disfrutado De este video Si quieren hacer la receta No se olviden de Buscar los ingredientes En la descripción de este video Y bueno Yo ya me voy a disfrutar Con mi familia Nos vemos la próxima vez ¡Bye! ¡Bye!